Hola a todos, bienvenidos al canal de Barbicia y bienvenidos a los resultados por fin del sorteo de Yo-Kai Watch, opa, al revés, Yo-Kai Watch, la película, que si pongo uno que no brilla el otro brilla, ¿vale? Eran dos packs con las películas, uno la película más una parte de la serie, más pances, más demás, el otro con más pances en la película y lo demás, ¿vale? Pero bueno, ya por fin tenemos resultados, que es que me ha costado más tiempo de lo que yo pensaba otra vez en revisar todos los maes, comprobar las cosas, este sistema lo tenemos que cambiar para próximos sorteos ¿Por qué? Hoy vamos a dar el resultado de este sorteo que lo teníamos pendiente Os anticipo que en breve vamos a hacer otro sorteo, también gracias a Selecta Vision, que nos ha cedido los DVDs de la segunda temporada, la primera parte de la segunda temporada de la serie del anime de Yo-Kai Watch, ¿vale? Gracias a Selecta Vision, como he dicho Y tenemos que cambiar el sistema, porque un sistema que sea más fácil y más rápido de tal forma que llegue el día clave y ya podamos hacer el vídeo con los resultados Porque si no, tardo un montón en revisarlo y se nos complica, porque ahora con la operación de Edu se nos complicó con la piedra del riñón, a mí me he tergiversado en todo el horario de trabajo y me volvieron loca Pero bueno, que esto lo tenemos que cambiar, ya he estado mirando, he estado ahí probando cositas y creo que tenemos un sistema más fácil, más automático de tal forma que vosotros solamente tenéis que entrar a un link y ya estáis participando Con los extras, si cumplís los extras ya se hacen y todo eso, ¿vale? Yo creo que eso será mucho más fácil y más rápido y mejor para todo el mundo y más controlado también Pero bueno, lo diremos en su correspondiente vídeo De momento pues tenemos aquí el resultado de este sorteo Que recordad el pack 1 Era la película de Yokai Watch Más la primera parte de la primera temporada Más dos pances de temática Yokai Más la medalla exclusiva de Jovernian Más, creo que eran tres sobrecitos de estos que traen cabecitas de Yokai así al azar Luego el segundo pack era la película Como ya no tenemos otra serie pues pusimos cuatro pances de temática Yokai Los sobrecitos y la medalla Ok, pues venga, vamos a proceder A ver si lo hago bien porque Edu me ha dejado a mí aquí sola Y no sé yo si acierto Se ha puesto a hacer ahí un directo en Twitch del Monster Hunter Y a mí me deja aquí sola A ver, vamos a ver Ahí está, vale, pero me voy a venir un poquito para acá Y entonces sí, vale, ahí tengo yo el ratón ¿Están correctos? Sí, está correcto Estos son todos los participantes Vale, recordad que las participaciones para participar obligatoriamente era Una participación estando suscrito al canal, dándole like al vídeo y enviándonos un email Tenías una participación extra si no seguías por Twitter Es decir, que si es así tu nombre estará dos veces en la lista Y si encima también no seguías por Instagram Pues estaría tres veces en la lista Así tal cual No hubo mucha participación la verdad Porque bueno, no es una consola Pero todos los fans de Yo-Kai Watch Que quisieron participar Pues aquí están Le ponemos dos premios Y le damos a sortear Y... A ver, aquí tenemos Sichuan Almagro Y Samuel Andrés Valderrama Estos son los dos ganadores del sorteo Aquí tengo el link Que supongo que lo podré publicar No sé muy bien cómo va esto Pero miraré a ver si lo puedo publicar Al igual primero tengo que guardarlo O no sé muy bien Bueno, pero aquí lo tenéis Que esto es nuevo No he probado todavía las cosas Y... Eso Que... Aquí están Aquí están Arriba podéis ver las pestañas Pues que he estado revisando Del mail del sorteo De... Para entrar a la web de sorteados Que lo he estado buscando por el buscador Porque no me acordaba De... Bueno, de nuestro canal De nuestro mail Del mail de los sorteos Y la página de sorteados O sea, no... Aquí está todo clarete, clarete, clarete Ahora, felicidades a estos dos ganadores Yo luego tengo un Excel En el cual Al lado del nombre Y del número Tengo la dirección de email O la dirección de Instagram O la dirección de... De... Ya lo diré De... Twitter Me pondré en contacto con ellos Ya a lo largo del día hoy Sábado Y... Nos tiene... Nos tenéis que contestar Dándonos los datos Para poder enviaros Los packs En el plazo de una semana Como máximo Es decir Hoy estamos a 21 del 4 Pues si el 27 del 4 A las 12 de la noche No sabemos nada de vosotros O de uno de vosotros O de alguno de vosotros El premio se accederá automáticamente A otra persona ¿Vale? No intentéis crearos cuentas falsas Aquí por YouTube De... Soy yo He ganado No Porque yo ya tengo La dirección de contacto correcta De cada una de estas personas Así que... No intentéis hacer esas cosas Porque siempre lo intentan No sirve de nada Bueno Para reírnos un rato Y... Y ya está Porque... Ya está Para reírnos un ratete Y nada Felicidades a los dos ganadores Como he dicho En breve tendremos Otro sorteo más De... La... Segunda temporada La primera parte De la segunda temporada De la serie de Yo-Kai Watch Gracias a Selecta Vision Así que como siempre Espero que os haya gustado Cambiaremos el sistema Para ver que sea más rápido Y más eficaz Y nos vemos En próximos vídeos Adiós